¡Allahu akbar! Bombardeos, combates y atentados. La guerra civil siria se ha cebado con Alepo, donde al menos 32 personas murieron ayer y más de 60 resultaron heridas al estallar un camión bomba cerca de un hospital. El régimen sirio ha acusado a terroristas rebeldes del ataque. Los rebeldes lo niegan, aunque han sido denunciados por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que los responsabiliza de la ejecución en Alepo de al menos 20 soldados que habían capturado. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido hoy a la oposición siria de que no gozarán de inmunidad cuando acabe el conflicto. Estoy preocupada por el incremento del número de crímenes de guerra y contra la humanidad. Estoy igualmente preocupada por las violaciones perpetradas por las fuerzas rebeldes, incluidos el asesinato, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales y el incremento de los ataques con artefactos explosivos, improvisados. El recrudecimiento del conflicto coincide con la llegada a El Cairo del nuevo mediador internacional para Siria. El argelino Lahdar Brahimi, que ha comenzado sus consultas con los responsables de la Liga Árabe, ha reconocido que tiene ante sí una tarea muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!